Bueno, mi gente, hemos llegado. Darío, ¿a dónde hemos llegado? ¡Diablo! Aquí estamos. Bueno, ya volvemos al avión. El próximo destino es el Aeroporto Internacional de Orlando. De ahí estaríamos saliendo a Gamesville, al juego de las Gators, que será nuestro primer destino. Así que no se despegue, que estaremos trayendo todo el mejor contenido de este gran viaje. Ya llegamos aquí al aeropuerto. ¡Habla, Darío! ¡Halo, bien, malo! Estamos ready. Estamos ready. ¿Por dónde vamos, Darío? ¿Cuál es la próxima parada ahora? Bueno, vamos a recoger el carro. Nos verán guiando un ratito hasta Gamesville para llegar a ver las Gators hoy y pertenecer a la Vos de Tennessee. Así que no se despegue. ¡Ey! No quite el video, que lo bueno se empieza ahora. Estamos aquí ya, esperando el auto. Ustedes no están listos para el auto que IQ Volleyball TV nos va a llevar. ¿A dónde vamos? A el Inksville. A el Inksville. O sea, usted no está listo. Gatorland. ¿Ustedes quieren verlo? Ya, hombre. Ya, hombre, hombre, que sí. Darío, esta gente está ready para nosotros mostrar. No. ¿No están? No. El carro oficial. El carro oficial de IQ Volleyball TV. Nos vemos en Gamesville, corillo. Ey, ese plasma, Darío. Ese es el plasma de IQ Volleyball TV. O sea, tú son bravos a esto ya. Bueno, luego, Darío, después de como 20 minutos. Ya aprendimos a prender un Tesla. Ya aprendimos a prender un Tesla. A acomodar los retrovisores. Bueno. Ya somos chicos Tesla. Estamos ready. Estamos ready para lo que viene. Definitivamente un fin de semana que estábamos esperando hace mucho tiempo. Y nos habíamos guardado por mucho tiempo también. ¿Verdad? Porque queríamos que fuera una sorpresa. Así que este va a ser un fin de semana súper cansón. Vamos a meterle bien duro. Este, by the way, gracias a la gente de Carolina Sports. Nos dieron los mejores jackies. Y nos han visto el otro merch. Hay que lo vean. Si a ustedes les gusta, escríbanos al DM también. Que vamos a hacer un par de cositas por ahí. Y nada. Ya me permito, les vamos a enseñar de nuestra travesía por ahí. Por las carreteras de Florida. Y después mañana hay más sorpresas. No se olviden darle like a este video y suscribirse. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, mi gente. Hemos llegado. Acabamos de cumplir una de nuestras metas. De las muchas que tenemos. Llegar aquí. A un partido de la Encibole. Así que vamos a estar trayendo el mejor contenido que solo hay. IQ Volleyball TV les trae. Allá están montando las cámaras. Esto va a ser un contenido, pero por encima de los niveles. Así que no se despeguen. Así que no se despeguen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno mi gente hemos llegado Darío ¿A dónde hemos llegado? ¡Diablo! Aquí estamos Estamos desde el coliseo de las Gators Vamos a ver el juego entre Tennessee y Florida Muchas puertorriqueñas participando aquí Y nosotros obviamente dándole seguimiento Así que tenemos un sitio preferencial Enséñales ahí donde nosotros estamos Vamos, vamos a enseñar el sitio preferencial de nosotros Bueno Darío Ya le enseñamos el lugar ¿Qué pueden esperar para el día de hoy El público que está viendo Nuestros seguidores de IQ Bolívar TV? Bueno primero vamos a nosotros Obviamente tratar de sacar todo el contenido que podamos del partido Esperamos que sea un tremendo partido Las Gators tienen que ganar Tennessee también Tenemos la Libero de Tennessee es puertorriqueña Tenemos por el lado de Florida También tenemos dos puertorriqueñas Así que usted no se puede desconectar de este contenido Que en verdad va a estar en la madre Nadie se esperaba esto Pero nosotros se lo traemos Nosotros se lo traemos exclusivo De aquí desde Gainesville a Puerto Rico No se los pierda No se los pierda No se los pierda Tkoi de Ch Desargo No se los pierda No. 16. Regan Chase No. 18 Aj advertising No Q No. 17 Magic Grande La campeona El 25 demã de South Easton Conference Championship La Florida de México Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros la pasamos brutal, tremendo partido, estamos explotados, no es culpa de ustedes, pero aquí el ambiente deportivo está de show porque mañana hay juego de fútbol. Va a jugar a Arkansas contra Florida. Y el domingo también va a haber un juego aquí de boli que va a ser Kentucky con Florida. Ese es otro juego caliente. Juegazo y va a ser por ESPN. Así que gracias a todo el corillo por siempre apoyarnos. Día uno. Cerramos. Y mira, para que vean, ahí está el estadio de fútbol. Saca. Nos vemos.